Si por casualidad duermes y sueñas Que te acaricia la brisa y sientes que es rocío Mañanero besa tiernamente tu mejilla Y el aroma del café te hace cosquilla Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad duermes y sueñas Que te enamoran las olas Y que hay un cielo azul en Conjura con la luna Para hacerte prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo culpar el orgullo que siento De ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa a dónde voy Me fuga hacia la islita No importa a dónde voy A la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo Y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo Y en el vento río aquel de mil de fuego Reviví el ayer Quizás llorando Yo no puedo culpar el orgullo que siento De ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa a dónde voy Me fuga hacia la islita No importa a dónde voy A la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo Y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo Y en el vento río aquel de mil recuerdos Reviví el ayer Quizás llorando Llorando Llorando